¿Por qué te crees? ¿Por qué te traje acá? Porque lo conozco. Le pedí que me limpie el vidrio, le pedí que me abra la puerta. ¿No sabés lo que hubiese hecho un capricorniano? Hubiese dicho que no, que ese era su límite. Un canceriano, le hubiera parecido muy raro que un familiar deje encerrado a otro en un auto. Y un virginiano, hubiese dicho, acá hay una falla, acá hay algo que no funciona. Pero él no, él es un pisciano, se hermana con los problemas de todo el mundo. Se equivocó, porque es un pisciano. ¡No! 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 ¡Antonio, no! ¡Sí! 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 ¡La puta madre! ¡La puta madre! Estos dos son tuyos. No son míos. Es un pibio inocente. ¿Viste? ¿Viste? Este es tuyo también. No es mío. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? De verdad que viste a verla. Sí. Quiero saber.